¿Aló? ¿Pero sí? ¿Sí? ¿Gradura? Sí, pe. Oye, te estuve llamando hace rato, don. ¿Por qué no me contestas, ah? Estaba trabajando. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que, amigo, yo te quería pedir, este... un favor, pe. Aunque en realidad no es un favor, más bien es que tú me des un consejo, pe, con mi hermano, ¿sí o no? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo un primo que está bien enamorado de la hermana de su mejor amigo. ¿Me entiendes? Está bien enamorado. Y él recién se ha enterado que ella se muere por él. ¿Me entiendes? Y yo quiero preguntarte, pe, porque yo la quiero. ¡No! ¡No, no! Yo no la quiero. Lo que quiero decir es que mi primo la quiere mucho. Entonces yo al toque dije, pe, ¿cómo puedo hacer para preguntarle? ¿A quién le pregunto, no? Ahí saqué mi línea al toque y dije, le pregunto a mi causa, pe, si, pe, si... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Tengo que meter monedas, se me corta, 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 pe, 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 ya, 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 ahora sí, ahora sí. O bien, claro, me sale llamarte. Bueno, ya, ahora sí prosigo, pe, entonces te pregunto a ti, pe, no, ¿tú qué harías si tu mejor amigo quiere estar con tu hermana? Puta, no sé, yo lo reviento. ¡No, pero ¿por qué me vas a pegar? ¡No, no! Lo que quiero decir es por qué le pegarías a mi primo si él la quiere mucho. Además, este, ellos son amigos, son del mismo equipo, no tienes por qué pegarle. Oye, caradura, tenemos que trabajar, mira. Hablamos más tarde, ¿te parece? ¿Quieres tomarte unas chelitas o no? Sí, 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 ya, tomamos más tarde, pe, para que tú me sigas dando consejos y que ya le... ¿Tú a mi primo, pe, ese o no? Ya, listo, nos vamos más tarde, entonces. Dile a tu primo que le van a pegar bien duro. ¡No, pe, pe, sí! Bien duro me van a pegar a mí, hombre.